Hola hermosos niños, nuestro cuento de hoy se llama Hola, soy Lucas y puede ser la historia de algunos de nosotros que a veces sentimos fe. Este libro fue hecho por una editorial que se llama Sigmar. Cuando el osito Lucas se mudó a su nueva casa, no tenía ningún amigo. Jugaba en el jardín solito o a veces con su papá y su mamá, porque él era muy tímido, pero igual él estaba muy contento. Un día un conejo llegó corriendo hasta la casa de Lucas. Hola, soy Pancho, dijo. ¿Me podrían decir si han visto por aquí a una ratona y a una pata? Lucas se puso muy, muy colorado y dijo que no. Estábamos jugando a las escondidas, continuó Pancho. A ver, a ver, yo miro debajo del barrilete. Después a Pancho se le ocurrió buscar dentro de una canasta y Lucas lo miraba. ¿Dónde seguirá buscando? Pensaba Lucas. Qué loco es Pancho. ¿Cómo va a buscar en la manguera? Pero parece que Lucas vio algo. Sí, la matera se mueve. Me parece que podrías ayudarme, le dijo Pancho a Lucas. ¿Te gustaría jugar con nosotros? Y mientras hablaba, los ojitos del conejo brillaban alegres. Pero el tímido Lucas movió su cabeza y le dijo que no. ¿Qué podría hacer para ayudar al conejo Pancho? Entonces Pancho decidió seguir buscando por su cuenta. Miró detrás de la pala, adentro de la carretilla y también debajo del sombrero de mamá osa. ¡Ah! Debajo del sombrero, pensó Lucas. No, Pancho tiene cada idea. En ese momento, Lucas vio que las hojas del arbusto se movían misteriosamente. Despacito, despacito, se fue acercando. ¡Me doy por vencido! Gritó Pancho. ¡Ya busqué en todas partes! Entonces mamá osa le dijo, ¡ay, qué lástima que Pancho no tenga quien lo ayude! Y papá oso dijo, ¡yo creo que si Pancho no puede encontrar a sus amigos, nadie podrá hacerlo! Pero a pesar de que ya estaba cansado, Pancho lo intentó una vez más. Entonces, Lucas se acercó a Pancho y le dijo un secreto. Nadie lo oyó, porque era un secreto. Lentamente le murmuró algo al oído. ¿Quieren saber qué le dijo? Pancho entonces caminó de puntas hasta el pie del arbusto, Mientras Lucas daba unos pasitos hacia la matera. ¡Ah! Y fue así que... ¡Ah, viva! Gritaron los dos juntos. ¡Acá están! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy Pichi! Se presentó riendo la ratona. ¡Y yo me echo! Dijo la pata. Yo soy Lucas, exclamó contento el osito. Y de ahora en adelante, jugaremos los cuatro juntos. Dijo feliz el conejo Pancho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias!